En coordinación con el Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz, el DIF municipal a cargo de Brenda Ester Manzanilla Rico se encuentra apoyando a las familias damnificadas de este municipio, ya que son muchas las necesidades que estas personas requieren, por lo que ya se están realizando la entrega de despensas, láminas y otro tipo de apoyos que la ciudadanía solicita a esta dependencia. Cabe señalar que está abierta la invitación a la población en general a llevar todo tipo de ayuda que sea necesaria para estas familias. Estamos visitando a las colonias que están siendo afectadas por inundaciones, porque crece el nivel del río, entonces estamos yendo con despensas, con cobertores, con colchonetas, algunas láminas, entonces es la manera en que estamos ahorita apoyando todos estos recursos, bueno, coordinados con el Honorable Ayuntamiento, con Protección Civil, Gobernación, son recursos que nos han mandado gobierno del estado, recursos que nos manda el DIF estatal, y bueno, que tenemos la obligación nosotros de ir a proporcionar esta ayuda en cuanto a esta situación de emergencia. Por ahí también hemos llevado lo que es ropa, lo que son zapatos, sandalias nuevas y ropa nueva, y en buen estado hemos ido a regalar también, principalmente a la congregación Pollo de Oro, que fue la que el domingo pasado se vio más afectada, son los que hemos estado enfocándonos a apoyar y bueno, a las congregaciones que están y colonias que viven cerca de lo que son los arroyos.